Pronostican clima estable para el Estado durante la presente semana, según reportes de Protección Civil del Estado en voz del director de la dependencia, Antonio Caldera Lanís, quien aseguró que luego de la entrada del Frente Frío Número 4 se mantendrá el clima estable con algunos chubascos. Ya a tiempo estable, la masa de aire frío que impulsó el Frente Frío Número 4 dejó de afectar al país, tenemos una entrada de humedad del Pacífico, esta banda de novedad por la tormenta tropical que se está presentando y tendremos lluvia ligera con chubascos aislados por la tarde, por la noche principalmente, principalmente en el sur del Estado, estarán las condiciones estables durante el día templado, incluso caluroso en algunas regiones, frío se espera en las partes altas del Estado. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Adriana Villamil.